Jerusalén, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Ya voy a mí, ay, colana Buso a mí, a un colana Y lo no lo sé, tú a mí Jerusalén, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si, sálvame Su, nangishila Pilo no lo sé Pilo no lo sé Pilo no lo sé Su, nangishila Quien me levanta, contigo todo Si, yo tengo fe Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Si la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén Y en Jerusalén Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Pilo no lo sé Pilo no lo sé Pilo no lo sé Su, nangishila Jerusalén Quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte Siempre quiero agradecerte Por estar presente En la oscuridad Tú siempre estás pendiente Con la lucecita que se pone enfrente Y me levanta Hoy Yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Su, nangishila Pilo no lo sé Pilo no lo sé Pilo no lo sé Su, nangishila No lo sé No man sings No No lo sé Si warriors Pilo no lo sé Gracias.